El diagnóstico de las enfermedades, la incidencia, los síntomas, la evolución y el tratamiento entre hombres y mujeres de las enfermedades no es el mismo. Esto se sabe, pero históricamente la sanidad que tenemos, la salud, está centrada en el hombre blanco de entre 30 y 50 años y por extensión se aplica a las mujeres, a los ancianos, a los otros colectivos. Entonces hay sesgos porque no hay información completa. Desde el Barcelona Supercompeting Center tenemos el programa Bainfo for Women que justamente tiene como objetivo potenciar y visualizar el trabajo de las mujeres en ciencia también trabajar en los sesgos y los algoritmos en salud, inteligencia artificial y bueno, un poco conectado con esta necesidad de conectar lo que estábamos haciendo en el centro con la población vimos en el Palau Mancalla un espacio excelente donde estaba muy bien organizado para conectar lo que estábamos haciendo en el Barcelona Supercompeting y en este programa con la ciudadanía. Entonces, siguiendo esta línea, lo que nos planteamos es dar difusión a todos estos problemas tanto en salud como en inteligencia artificial y medicina personalizada generar debate social para que la gente lo supiera y bueno, empezar a crear un poco de movimiento sobre el tema porque nos parece que es un tema muy importante. Un ejemplo claro es, hoy por hoy, el COVID, cómo está afectando de forma diferencial a la población. Por suerte, la OMS desde su inicio marcó que era fundamental, digamos, desagregar los datos para diferenciar los síntomas, los efectos secundarios tanto de las vacunas o como propio de la enfermedad. ¿Es posible que los mismos agentes, o lo que estamos hablando de los mismos virus tienen completamente diferentes efectos en diferentes personas y tienen completamente diferentes efectos en hombres y en mujeres que la respuesta es tan diferente? Y estoy esperándome que esto se empieza a la conversación a la global nivel donde la gente se empieza a entender que estas diferencias son básicamente todos en la salud y en medicina. El problema no está en las nuevas tecnologías. El problema está en los datos, que son datos de calidad, porque son investigaciones potentes, pero están incompletos porque están sesgados, solamente están en una parte de la población. Hoy por hoy estamos hablando mucho de la participación de la mujer en la ciencia, que es importante para dar este paso, pero como plantea Londa Schievenger, hay que arreglar los números, es decir, la participación de las mujeres, las instituciones y todo el marco legal y la investigación mismo. Entonces hay mucho campo para trabajar. Gracias. 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 Gracias.